El Parlamento de Grecia aprobó este día miércoles una enmienda de ley destinada a acabar con el financiamiento para el partido Amanecer Dorado. El gobierno y el principal partido de oposición lograron 235 votos a favor en una Cámara de 300 legisladores. La provisión permite suspender la financiación estatal a cualquier partido político si sus líderes o una quinta parte de sus diputados son acusados de organización criminal o de haber realizado actos terroristas. Dicha suspensión será efectiva si así lo creen conveniente al menos 151 diputados. El dinero será devuelto solo si se considera inocentes a los acusados.